Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez para los que no me conocen. Yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar para que se suscriban a mi canal. Hoy les traigo una reseña y es una reseña que me pidieron bastante y voy a estar reseñando la nueva base bonita de la marca Anika. Y este es uno de esos vídeos en los que voy a hablar un montón porque tengo que contar un montón de cosas detrás de mi experiencia utilizando esta base. Entonces si a ustedes no les gusta escucharme hablar, les aconsejo que adelanten el vídeo y que vayan y vean el final para que vean la conclusión de esta base. Pero si a ustedes les gustan las reseñas con fundamentos y bien explicadas, les aseguro que esta reseña tiene mucho contenido de valor que les voy a compartir. Como voy a echar tanta cháchara, comencemos de una vez con este vídeo. Para nadie es un secreto que una de las mejores fórmulas que encontramos en correctores en Colombia es la fórmula precisamente de estos correctores bonita de la marca Anika. Y en este vídeo me voy a ir aplicando esto y les voy a ir contando para que no se vuelva como solamente hablar. Voy a comenzar con el tono 3 que es el tono Mulan, que es un tono perfecto para neutralizar. Este corrector tiene características que lo hacen supremamente valioso. Es un corrector que tiene una cobertura construible, que podemos tener una cobertura ligerita si así lo quisiéramos, una cobertura media que logra sin mucho esfuerzo o una cobertura alta porque nos permite construirlo por capas. Estos correctores, todos los tonos que tienen disponibles, tienen subtonalidades las cuales permiten cancelar súper bien la ojera. Por ejemplo, este que es el tono número 3 es un tono más amarillosito, el cual nos va a ayudar un montón a que podamos cancelar muy bien la ojera, a corregir zonas oscuras de la piel y que después poniendo un corrector en un tono más cercano a nuestro tono de piel podamos cancelar por completo una ojera por más fuerte que sea. Una de las cualidades que más me hace amar este corrector es que es un corrector hidratante que no se siente para nada seco y no se va a acentuar en las líneas de expresión. Y por mucho tiempo hemos utilizado este corrector a modo de base y funciona de una forma espectacular porque la cobertura que da es súper linda y como tiene una textura cremosa, se adapta súper bien en la piel y tiene una excelente resistencia. Todos decíamos que necesitábamos este corrector en una presentación más grande, como una botellita gigante que lo pudiéramos utilizar como base sin tener que gastar y gastar nuestro frasquito pequeñito. Entonces yo sé que todos esperábamos como que simplemente cogieran esto y lo envasaran acá y tener la base perfecta de anica. Por muchas razones ellos dieron la explicación de por qué no se hacía esto y es porque esto está formulado para esta zona, pero se necesitaba una fórmula que funcionara mejor en el resto del rostro. Si ustedes quieren saber un poquito más del proceso de la base, pueden ir a mirar en Instagram porque han subido un montón de cosas detrás de la creación de esta base. Entonces después de mucho tiempo de que las personas que consumíamos este corrector estuviéramos esperando la base, empieza la campaña de expectativa de la base bonita. Desde la campaña de expectativa definitivamente todo figuraba y todo aparentaba estar perfectamente bien. Sacan la base y esta base está disponible en seis tonos. Sabemos que hay muchas marcas que han criticado por sacar este número de tonos, pero esta base tiene algo con respecto a los tonos si es que la gran mayoría de los tonos abarca esa población que no encuentra fácil una base en el mercado colombiano, que son las pieles trigueñas profundas o morenas. Entonces por ese lado digamos que está súper bien el hecho de que hayan pensado un poco más en ese público que no tiene tantas opciones. Sin embargo, a mi modo de ver, en el rango tonal que sacaron esta base, faltan tonos claros. Particularmente uno más claro que el tono 01 porque he tenido la oportunidad de probárselo a diferentes personas en mi tienda y el tono más claro le quedó oscuro a varios tonos de piel. Pero sabemos que de parte de los creadores de Anika hay una gran recepción a los comentarios y que estoy segura que las personas manifestando la necesidad de un tono más claro, ellos rapidito lo van a estar sacando, porque así fue como hicieron también con los correctores. Entonces la base sale y definitivamente yo era una de las personas que moría por probar esta base porque quienes me conocen saben que a mí me encantan las bases con un acabado intermedio, que no se vea luminoso ni se vea mate y esta base tenía un montón de promesas que yo decía wow. Aparte de que yo era de las que utilizaba el corrector como base, entonces mis expectativas estaban puestas completamente en este envase. Esta base, como ya les dije, se llama Bonita, es una base que es un 2 en 1. Es corrector y base a la vez. Yo probé el tono 1 y el tono 3 de esta base también, pero definitivamente mi tono perfecto porque me queda perfecto, me hace un match ideal, es el tono 02. Hablemos un poco de la presentación. Todos estos empaques de la línea Bonita son súper bonitos, tiene un corazón geométrico súper lindo, tiene dos caras que son holográficas, a mí me encanta el holográfico. Es una base con un envase en vidrio, yo la tengo un poco gastada porque le he dado bastante uso. Tiene una tapa plástica y un dosificador. La presentación la verdad está súper bonita. Esta base en la página web tiene un precio de $35,000 pesos y es una base que también pueden encontrar en mi tienda en Beauty Store Maui. La base me la obsequiaron por parte de la marca, pero yo también la pedí entonces para vender en mi tienda y el mismo día que nos llegó, una de las niñas que trabaja conmigo se la estuvo aplicando. Ella tiene un tono de piel moreno en el cual cuesta bastante encontrar un tono exacto en una base. Incluso en muchas otras bases colombianas a ella le ha tocado mezclar una con otra para poder llegar a su tono y nos pareció increíble que el tono 03 le quedara tan perfecto como le quedó en serio que era como si se lo hubieran mandado a hacer a ella. La base se veía preciosa, le dejó un efecto de piel de porcelana y yo tenía mis expectativas aún más altas puestas en la base. El 23 de diciembre fue el primer día que yo utilicé la base. Yo no me la voy a aplicar todavía porque en serio que les tengo que echar bastante cháchara antes de aplicármela. La base me la apliqué más o menos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana terminé de atender una cita y me vi la base y la base estaba así. La base se me desgastó demasiado feo y demasiado rápido porque solamente habían pasado dos horas. La base se empezó a acumular de una forma que yo les digo se veía fea en la zona de mi nariz y yo dije bueno quién sabe qué pasó, las luces, no sé, cualquier cosa. Así que decidí retirarla por completo y volverla a aplicar porque me iba a ir a trabajar a mi tienda. La volví a aplicar y recién aplicada un postrecito completo, o sea la base quedaba demasiado demasiado linda. Pero ¿qué pasó? Que nuevamente pasaron un par de horas y la base otra vez se estaba viendo exactamente igual. Ese día le estuve aplicando la base a varias personas y en nadie pasaba lo que estaba pasando en mí. El 24 decidí volver a utilizar la base pero hice una preparación de la piel diferente para ver qué tal se comportaba con otra preparación de piel y puedo decir que la base mejoró pero sin embargo seguía pasando lo mismo aunque no tan rápido. Esta vez no pasó a las 2 horas sino más o menos a las 4 horas. Seguí utilizando la base toda la semana y el 29 me escribe Juli y me pregunta ¿cómo voy con la base? Este es un tema que a mí me parece súper complejo porque yo sé que hay muchas personas que adornan las palabras para quedar bien con las personas que están detrás de las marcas. Yo no podía decir mentiras y yo le mandé pruebas a Juli y le dije Juli no sé pero la base en mí no está funcionando tan bien. La base ya la habíamos probado con Andrea, la había probado con diferentes clientas, varias personas que la habían comprado ya les había preguntado qué tal se les había comportado la base y todo el mundo decía perfecto, perfecto, perfecto y yo decía ¿qué está pasando conmigo? porque la base no trabaja así en mí. Juli es una persona que es súper receptiva y que es una persona que no le interesa que uno diga cosas por decirlas y cuando yo le manifesté lo que estaba pasando inmediato me empezó a decir quiero saber qué está pasando. El día antes de que me escribiera Juli yo me había realizado una exfoliación en la piel y ese día cuando me apliqué la base me quedó mucho mejor que los días anteriores. Eso también se lo manifesté a Juli y le dije Juli no entiendo qué está pasando, se le ha aplicado a muchas personas y funciona perfecto pero en mí no sé qué pasa. Ella inmediato tuvo mucho interés, de verdad que yo valoro mucho eso de que sea una persona que quiera saber cómo puede mejorar su producto y que me manifestaba que todo el mundo le decía cosas positivas de la base y que no sabíamos qué estaba pasando conmigo, simplemente como sin explicación alguna. Sin embargo yo le dije que yo quería hacer la reseña, que yo quería manifestar cómo era la situación conmigo porque hay productos que tenemos que entender que no funcionan perfectamente en todas las personas. Y yo sé, yo sé que fácilmente otras marcas, porque ya me ha pasado, me pudo haber dicho no digas por favor nada, no salgas a hablar porque eso puede hacer contrapeso a la hora de vender un producto. Yo siempre he sido súper honesta y les he dicho yo estoy acá para construir y no para destruir y la verdad es que yo decía pararme acá, hablar, a decir cosas no tan positivas de un producto, prefiero simplemente no hacerlo. Pero yo decía, no sé qué está pasando, pero algo está pasando si a todo el mundo le funciona bien esta base porque si a mí generalmente me va súper bien con las bases, a mí no me está funcionando bien. Una cosa que también noté súper marcada es que la base en esta zona me quedaba súper linda y no se me desgastaba en lo absoluto en todo el día, solamente estaba pasando acá, en la nariz y sobre los labios. Cuando yo voy a hacer una reseña de un producto, yo procuro utilizar el producto la mayor cantidad de veces y lo uso y lo uso y de diferentes maneras para yo poderles dar una opinión súper concreta al respecto. Entonces desde el 23 de diciembre hasta el 29 de diciembre yo no había utilizado ninguna otra base. El 30 decidió utilizar una base diferente y para sorpresa mía el 30 me pasa exactamente lo mismo con una base que siempre había utilizado, que era la Superstay de Maybelline, una base de la que siempre les he hablado, maravilla. No pasó al mismo grado, pero me pasó y yo dije, bueno, entonces no es culpa de la base, ¿qué está pasando acá? El 31 decidió utilizar una base diferente a la de Anika y a la Superstay y me pasa lo mismo, pero no al mismo nivel, pero sentía que me estaba pasando algo raro. Ahí fue cuando yo hice el análisis y yo dije, ¿qué hay de diferente en mí? Porque yo ya había hecho la aplicación de la base sin protector solar, con el skin care de esta manera, con el skin care de esta otra, exfoliándome. Yo decía, ¿qué está pasando en mí? Y ahí es donde empiezo yo a retroceder y caigo en cuenta, muy tarde por cierto, caigo en cuenta que yo en ese momento me estaba haciendo un tratamiento con antibióticos. Yo estaba en un tratamiento de antibióticos que justamente terminaba el 31 de diciembre. Había comenzado a tomar antibióticos más o menos el 15 o el 16 y todo el tiempo que estuve utilizando la base estaba tomando antibióticos. Hasta este momento que yo estoy grabando este video, yo no le he dado mi veredicto final a Juli, yo no le he contado lo que yo concluí que era lo que estaba pasando. Ahora sí, me voy a empezar a aplicar la base. Algo que descubrí es que realmente el problema no iba en el skin care ni en la preparación de la piel, pero que yo sentí que era una base que sí o sí necesitaba preparar la piel, porque es una base un poco densa. Y en mi piel funciona mejor que prepare la piel y que la hidrate bastante para que no me pase este tipo de cosas, para que la base que sea tenga muy buena resistencia. Esta base me la habían mandado en el tono 2 y en el tono 3 y yo soy el tono 2 perfectamente, entonces el tono 3 se lo regalé a mi mamá que es piel madura y le pedí que la aplicara. Particularmente mi mamá es una mujer que le gustan más las fórmulas más delgadas, sin embargo, a pesar de que no es la fórmula que más le encantara porque es de gustos, en mi mamá la base se veía súper bonita. La duración, perfecta. Ayer nada más me vi con mi mamá, la tenía aplicada desde súper temprano y la base a las 10 de la noche estaba como si nada. Pero yo ya tenía igual mis conclusiones súper claras. Para que tengamos algo seguro es que yo estoy grabando este video hoy 4 de enero y desde el 1 de enero la empecé a aplicar, después de haber terminado mi tratamiento con antibióticos y de inmediato todo cambió. Cada día que me la he estado aplicando me ha quedado mucho mejor, incluso ayer me la apliqué y me di cuenta que la amaba, que yo decía definitivamente al menos me di la oportunidad de probar esta base por un buen tiempo porque yo puedo haber sacado conclusiones en 2 o 3 días y ver ha descartado por completo la base. Yo siento que dentro de mí yo me rehusaba a la idea de que esta base que funcionaba bien en todo el mundo no funcionara bien en mí. Y entendí que el problema no era la base, sino mi piel, cómo estaba reaccionando a ese tratamiento con antibióticos. Voy a sacar la base. Quiero que miren, es una base que es bastante densa, casi no fluye, o sea que es una base un poco más pesada, pero es una base que es bastante flexible a la hora de aplicarse en la piel. Yo probé aplicándome la base con esponja, con brocha, con una brocha mofeta, con una brocha lengua de gato, con la esponja súper húmeda, con la esponja medio seca. O sea, ¿qué no hice yo en estos más o menos 10 días que la estuve aplicando y probando? De todas las formas, había así por haber. De verdad que yo sentía muy madre por qué me está pasando esto a mí. Yo les dije que les iba a echar mucha cháchara, pero es que de verdad a mí me gusta también que ustedes entiendan todo lo que está detrás de reseñar un producto. Y el por qué yo no salgo a la loca a recomendar un producto. O sea, yo sé que hay muchas personas que lo hacen de esa manera, prueban una base un día y con un solo día dicen ya, perfecta la meta. Para mí una base es uno de esos productos en los cuales es muy difícil dar opinión de buenas a primera. Y definitivamente yo siento que lo mejor, lo mejor que yo pude haber hecho fue haber esperado con calma haber probado esta base y haber traído una reseña con fundamentos. La base tiene una cobertura súper linda, no voy a decir es la cobertura más alta, con una sola capa, es una cobertura hermosa, que yo siento que está en el punto que a mí también me gustan. Yo no soy de utilizar bases de full cobertura, a no ser que vaya a grabar un video y que quiera verme así súper perfecta, pero en mi día a día y en mi vida real, me gustan más las bases que tengan una buena cobertura sin ser completa. Y miren que es una base que se ve demasiado bonita, para que sea un boaz, pero se ve muy linda. La base tiene una luminosidad que parece que viene desde adentro, sin verse oleosa, sin que se vea grasosa, pero sí se ve luminosita en un punto que es supremamente bonito. Yo siento que mi piel en esos días de antibióticos estaba comportando como una piel mucho más grasa, entonces yo también siento que de pronto esta base, en una piel que sea demasiado grasa, no va a ser la base que va a funcionar perfectamente. Pero en una piel mixta como la mía, como se comporta naturalmente y normalmente, yo sentía que la base tenía sí o sí que funcionara. Y en una piel seca, ni se diga. Por ejemplo, en esta zona de mi piel, que es donde yo soy más seca, es donde la base queda más bonita. Voy a complementar la aplicación de mi base con el corrector número 2. Y algo que tengo por decir al respecto con la base, antes de que se me olvide, es que no les voy a decir que ya no volvió a pasar el tema del desgaste. El desgaste sigue pasando, pero ya no pasa a las 2, 4 horas, sino más o menos entre 8 y 10 horas, que es el momento normal en el que se empieza a desgastar la base que sea. Incluso si yo me llevo un desgaste, cojo y pum, 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 me paso un poquito la esponjita, dado el caso de que necesitara la base aplicada demasiadas horas. Si ustedes tienen piel seca, les digo una cosa, ni siquiera necesitarían sellar esta base, porque se ve súper linda así, y no es una base que queda así súper pegajosa, que se va a estar pegando de cualquier cosa, no. Entre los muchos ensayos que yo hice, también probé sellarla con diferentes polvos, pero yo decía, la base debe ser compatible con el hermanito el polvo, porque son de la misma línea, y los productos normalmente se crean para que funcionen unos con otros. Entonces créanme que yo casi me rompo el coco pensando que podía estar mal, y que podía estar fallando, y la verdad es que me demoré mucho para entender qué era lo que estaba pasando con esta base y conmigo. Voy a sellar con muy poquito polvo, y es algo que les aconsejo, que esta base no le quiten esa luminosidad tan linda que da, sino que sellen como las zonas específicas donde necesiten hacerlo, y con una tocadita de polvo. Bueno, otra cosa que no alcancé a mostrarles, porque empecé la aplicación muy diferente, es que esta base dice que es dos en uno, que funciona también como corrector, y yo creo que para las personas que esta zona de acá la disfrutan un poquito más ligera, funciona perfectamente. Para mí, en mi gusto, sí prefiero aplicar corrector, la verdad. Entonces, para todas las personas que no quisieron escuchar la cháchara, simplemente voy a dar mi opinión final al respecto, y es que definitivamente a los productos no se les puede dar un solo uso para opinar sobre ellos. Si yo hubiera sacado una conclusión de esta base de uno a tres días de uso, estoy segura que les hubiera dicho que esta base no me gusta. Pero después de entender qué era lo que estaba pasando con la base y el comportamiento que estaba generando en mi piel, puedo concluir que es una base que sí me gusta, que de igual manera la voy a seguir utilizando porque a mí me gusta los productos usarles, usarles, usarlos, y poderles seguir hablando al respecto de ellos. El tema del tono, miren que el tono se funde perfectamente en mí, es un tono que siento muy neutro, que no está para nada frío ni cálido, sino que está en un punto perfecto, porque cuando yo utilizo bases muy cálidas o muy rosadas, el rostro se me ve súper raro y con esta se me ve perfectamente el tono. De verdad que es uno de los tonos que tengo en toda mi colección de bases que mejor se ha adaptado a mi tono natural de piel. Por el momento concluyo que es una base que sí me gusta, que sí recomiendo y cuéntenme en los comentarios si ustedes ya la probaron y qué experiencia tuvieron con ella y también me encantaría saber si a alguien más le ha pasado lo mismo que me pasó a mí, que en un momento en el que estén haciendo un tratamiento con antibióticos, la piel cambie tanto en su comportamiento. En este punto tengo seis horas con la base aplicada, no llevo tanto, tanto tiempo, pero ya me voy a desmaquillar y les quería mostrar cómo se me ve la base en esta zona principalmente que fue donde pasó lo anterior. Les tengo que decir que la base ya se comporta totalmente diferente que si era algo relacionado con el tema de los antibióticos porque miren, por ejemplo, me apliqué solamente un rubor luminosito y miren que también se fija súper bien, se adhirió muy, muy bien a la piel, entonces la diferencia fue increíble. No siendo más, espero que les haya gustado un montón esta reseña. Si es así, por favor, no olviden darle like y recuerden que me pueden seguir en Instagram como bye.estefagómez. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.